Al realizar un recorrido por las caravanas de salud que prestan atención médica gratuita, la legisladora hidalguense reconoció que hay que valorar el avance de las grandes obras federales, pero hay que ponderarlas en función de la prioridad y en este sentido, dijo, el tema de la salud es prioritario, por encima de cualquier otro tipo de infraestructura. Yo sí estoy a favor de gastar el dinero en los pobres y de gastar el dinero en la salud y gastar el dinero en cosas que mejoren la calidad de vida de la gente. La política se trata de eso, ¿cómo le hago para que alguien mejore sus condiciones de vida?, puntualizó. Recordó que el Seguro Popular brindaba un servicio universal para quien lo requería, para atenderse de enfermedades costosas como el cáncer. Esta institución cubría los gastos sin importar la cantidad. Ahora precisó, se creó el Insabi, una institución que no funciona, que nadie sabe de qué se trata, porque sus operadores no han sido capaces de echarlo a andar. No obstante, que desde la Cámara de Diputados se les ha dotado de recursos suficientes para su operación. Dijo que los encargados de su funcionamiento son improvisados, ineficientes e incapaces, y la ineficiencia también es corrupción, porque la ineptitud gubernamental nos cuesta a todos, sobre todo en el sector salud. La ineficiencia nos cuesta vidas, porque los niños con cáncer, las mujeres con cáncer, no pueden esperar, no pueden pedir que la enfermedad no avance, mientras las autoridades continúan buscando cómo operar programas de salud en favor de los que menos tienen. Concluyó.